Y este año el distrito busca innovar en el pico y placa solidario para darle más posibilidades a la ciudadanía de acceder a este programa y evitar así la restricción. Hasta el momento, una de las formas para estar exento del pico y placa en Bogotá es realizando un aporte económico de 2 millones 66 mil 200 pesos para circular por la ciudad durante seis meses. Sin embargo, el distrito reajustará este plazo. Vamos a continuar entonces reduciendo ese plazo para que la gente pueda pagar entonces por una semana, por un mes. Vamos a bajar entonces ese plazo porque alguna gente no puede pagar los seis meses y quiere pagar por cierto periodo de tiempo más corto. Asimismo, para continuar progresando con el pico y placa solidario, el valor de la tarifa se ajustará según el vehículo. Hoy pagan todos los vehículos el mismo valor. Vamos a ajustarlo para que paguen de acuerdo con el valor del vehículo y el tipo de combustible y el tipo de vehículo que tienen. Con el inicio del pico y placa solidario desde septiembre de 2020, el distrito recibió 6 mil 100 millones de pesos destinados para el sostenimiento y mantenimiento del transporte público.